El Espíritu Santo ¡Anda, hazlo! Reza, canta, ora, pide. Cualquier cosa, ella te lo concederá. 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 Ven Carolina, ven con mamá. Duele, pero si te pones alcohol se quita. Es como si te lo concederá. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Podeme masa, ella te lo concederá. Gracias por ver el video Gracias por ver el video